La Fuerza Aérea Colombiana apoya la extinción de incendios en el Cesar. Luego de que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo alertara al Centro Nacional de Recuperación de Personal de su Fuerza Aérea Colombiana, se atendieron dos emergencias en el departamento del Cesar. Hoy se cumplen tres días de apoyo que nos está brindando la Fuerza Aérea a través de los helicoportados dotados con la herramienta Bambi Booker y nos ha permitido avanzar en el control de los incendios forestales en la serranía del Perijá, en la sierra nevada, en la parte correspondiente también aquí a los convinos de Tamacal, en la parte correspondiente a la vereda La Guitarra. Ahí ya se trazaron unas coordenadas también y se han podido avanzar bastante aún. Nos quedan por liquidar dos incendios que son el de Comino de Tamacal, que fue muy grande, no tenemos la afectación por hectárea, pero como fue en zona montañosa de difícil acceso, entonces estamos revisando las operaciones. Va a haber un sobrevuelo que nos va a permitir evaluar cuáles son las operaciones y estrategias a seguir para ver si por tierra con nuestros aliados de bomberos, defensa civil y ejército, nosotros podemos controlar y de una vez por todas liquidar estos dos incendios que nos hacen falta. Ha sido muy valioso el aporte de Fuerza Aérea y el trabajo mancomunado con los organismos de socorro y el Ejército Nacional. Debido a las altas temperaturas que se registran durante esta época del año, en el departamento del Cesar se registraron conflagraciones en Codasi, la zona rural de Valledupar, donde las tripulaciones del Comando Aéreo de Combate Nº 3 y 5 desplegaron un helicóptero Black Hawk junto a un Bell 212 para controlar los incendios en apoyo a los bomberos que se encuentran en estas zonas, ya que debido a su magnitud no fue posible moderar esta emergencia que consumió varias hectáreas de vegetación. Para atender esta contingencia se han realizado 19 descargas desde los helicópteros, completando un total de 7.895 galones de agua y líquido retardante, que luego, de más de 10 horas de operación, lograron controlar por completo las llamas en Codasi y que continúan atendiendo el incendio en Valledupar, con el objetivo de extinguir las llamas que afectan la fauna y la flora de esta zona. La Fuerza Aérea Colombiana hace un llamado a la comunidad para preservar el medio ambiente, evitando botar desechos en estas zonas de vegetación seca y se compromete a seguir trabajando de forma mancomunada con todas las entidades encargadas de proteger los recursos naturales, apoyando su preservación, atención y conservación. Su Fuerza Aérea Colombiana está desarrollando operaciones de extinción de incendios en el Cesar, específicamente en el área de Codasi y zona rural de Valledupar. Estamos volando con helicópteros Black Hawk y Bell 212. Hemos volado ya más de 10 horas, hemos lanzado más de 7.000 galones y estamos a punto de liquidar mencionados incendios. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.